Un gustazo por principio de cuentas estar aquí. ¿Dónde nace Charlie? ¿Cuándo nace Charlie? Yo nací en el rock and roll hace 34 años ya tocando. ¿Y antes? Soy del DF. ¿Del DF? Nací en el DF y pues estoy aquí haciendo roll desde hace mucho tiempo. Eso es como el rollo. ¿Cómo es que llegas o cómo es que te llama la atención iniciar en el mundo del rock and roll? Pues no sé bien, pero había chance de o bailabas cumbias o eras bueno para romperte el hocico con los mugrosos de la escuela o tocabas con tu guitarra y tenías todo, ¿no? Pues era mejor tener todo que ponerlo por una guitarra, que fue lo que yo hice. ¿Decidiste cambiar los golpes por la guitarra? Es que en la adolescencia todo el mundo está jugando fútbol o agarrándose a madrazos o bailando cumbias. Yo no sé hacer nada de eso, entonces me dediqué a la música desde muy chavo. ¿Cuándo haces o compones tu primera canción? Pues no sé, en los ochentas, en el ochenta y tres, con Vago ya el primer disco. Es que escribí varias canciones. ¿Y cómo es que tienes tu primer acercamiento con Vago? Pues aparece alguna vez, yo tiene un grupo de la secundaria y les abrimos. Y pues la cosa es de que nos conocemos, le gustó a... Hoy le hice el León Vago y al final pues hice casting con ellos y me quedé en la banda bien. ¿Cuánto tiempo con Vago? Tres años en un principio. ¿Y cuántas producciones? Pues hicimos dos discos, hicimos uno en ese periodo y el segundo periodo es en el noventa, noventa y tres. Ahí hicimos otro disco. Eso fue realmente lo que se hizo. Oye, ¿y cómo fue la infancia de Charlie Montana? Pues crecí en la guerrero, donde eras hace el chopo. Me atraía de la música de ese tiempo, me llamaba la atención, ahí había mucho movimiento. Había gente tocando en Tlatelol, con ese rumbo y por ahí fue yo que era la onda. ¿Y tu primer instrumento? Una guitarra que no era mía, era de mi hermano y ahí empezó la historia realmente. ¿Y él te enseñó a tocar o quién fue? No, yo le dije a mamá que se la comprara y... Para que la usara yo, porque nunca la usó, de hecho, él nunca tocó. O sea que se la compraron a él y tú fuiste el gandón. Efectivamente. ¿Tú tomaste clases, estudiaste o simplemente fue de jalarle a la cuerda? Yo estudié como hasta el ochenta y... Un ochenta y dos, tal vez. Estuve en la libre de música y en el limba. Y entrando abajo me salí. Y luego ya con Mara tomé clases de piano y de clases de canto, pero me sirvieron para una mierda. Me bajaron mi dinero, voy a demandarlos. Pero este... Yo no nací cantando en los camiones. Les digo con respeto para los que lo han hecho. Yo sí tomé clases de música y este... Paré la carrera de, de hecho, pues este es complicado. Los que acaban esa carrera regularmente son maestros de música de secundaria. O tienen su... Su academia para chavitos y dan clases de piano, sol feo y ese medio. No, pero... Yo sí estudié, la verdad, para tocar rock. Estudié un poco. Y escuchaba rock, no escuchaba... A grupos, este... Baladistas y trataba de robarme los coders. Como y se puso de moda. El más mamón, el más pintado y el más mal pintado. Graban baladas de los terrícolas, de los telesperales, de José José, de... Yo nunca hice eso. Gravé un cover de Diego Tobar, pero nunca lo he tocado. Mi amor, la atención es una canción, pero no, no, nunca fue mi rollo. Pero sí le recomiendo a las generaciones que están armando grupos a los chavitos que sí estudian. Porque yo ahorita sí me hace falta saber escribir porque hay datos de los arreglos que no los puedo expresar como se... Tengo que decirle a señas cómo le haga, ¿no? Y debería escribirlo y decirle, haz esto. Es la... Hoy la bronca, un poco. ¿Quién te echa la mano con ese tipo de cosas? Ah, pagas una arreglista, un cabrón, se empezará a escribir. No tiene problema. ¿Has tenido algún problema con alguna rola que de cierto modo quieras algo y nomás no lo puedes reflejar y no lo puedes reflejar así cuando revisas? Cuando pasa sí se queda en el limbo, ya nomás la guardas. Luego con los años pues ya agarra como cuerda y entra en una época que nos esperaba. Este Esco Novo, por ejemplo, tiene dos canciones que compuse hace 15 años. Es decir, es de una ruta y astillada y la otra se llama... No me acuerdo, ahí vienen las canciones. Pero la cosa es que yo siempre tengo un almacén de canciones. Están canciones de guardas todo el tiempo. No grabo canciones de otros. Es muy complicado luego dicen que a uno lo ayudan o que uno se hace rico con los pinches temas. Todo lo que habito siempre ya es no agarrar las canciones a nadie. Una vez me dio unas ideas, un pendejo dijo que le robé las letras y ¡ah! Entonces es que ver estupideces y cosas locas no es muy difícil. Entonces lo hago de manera sin mucha bronca, digamos. Ajá. Nada como hacer lo propio, ¿no? Pues no todos lo pueden hacer, ¿no? Digo, yo como no hago cosas muy extremadamente delicadas y bien planeadas, pues tal vez no tenga tanta bronca. O sea, realmente a algunas personas les gusta lo que hago y por ahí he ido dándole desde hace tiempo. Oye, ¿cuál fue tu primer rola? ¿Está grabada o...? Cayendo. Cayendo. Se llama Cayendo. ¿Esa cuándo la compusiste? ¿Cuántos años tenías? En 1984 tal vez. Cuando hicimos el primer escuelo de Vago, ahí la metí. Ahí la metiste. Ahí es donde empiezo a componer ya con Vago realmente. ¿Y cuál ha sido la rola que ha significado más para ti? Todas. No hay una canción fea. Que unas vuelen más que otras es otra cosa, ¿no? Son como los hijos, ¿no? Ah, o sea, que un güey estudió y el otro cabrón no. O sea, uno anda en moto y el otro anda pata, ¿no? Ajá. Pues con las canciones es igual, ¿no? No tiene... Entonces la canción con el mismo cariño. Y en primer lugar, alguna canción, por ejemplo, en el sobreviviente 33, algunos se quejaron de que era un disco lento. Pero es un disco de historias maravillosas, de borrachos, prostitutas, locas, idiotas, de la gente con la que se puebla la ciudad, ¿no? Y que yo frecuento, que conozco, o que me inspira para hacer una canción, ¿no? Y esperaba una canción que trajera puro pinche ruido y brincos y brincos. Entonces el disco no la trae, entonces se quejaron un poco, pero... Miren, en el disco no, pero es muy variada la dinámica de los temas. Siempre no tengo como una base fija... Una línea. Que escriba sobre hadas y espadas y magos. Nunca. ¿A qué jugaba Charlie Montana cuando era pequeño? A ser creatino. A ser cínico. A tratar de engañar con lo que hacía. A ser mañoso realmente. Fui malo para todo y todo acabó cagándome. En el fútbol, por ejemplo, me ponían deportero y me metí a gol y... ¡Eres un pendejo! Y si estaba delante, ¿por qué no metiste gol, güey? No, pues era una mierda todo eso. Para el basado, pues te empujaban, te daban de codazos, rudos. Y yo sé, era un pinche deporte bien... Güeyes muy rudos. Y en el fútbol americano, pues te aplastaban, siempre quedaba hasta abajo, no. Dejé el... No me gusta realmente este... Ni el dominó. Me gusta un poco el pócar, pero... Fui a Las Vegas y perdí como cuatro dólares. Ya no le puse más. Bueno, el cantante de deporte se ganó 240 dólares en un rato. ¡Guau! Sí, le fue bien. Le fue bien a Gonzalo. No, a mí no, a mí no fue de la chica. Entonces, este... No, no soy... Ni juegos de video, ni ese rollo. Y sí, se aprendían mucho... Los de la revista de Mixa, pero la revista cuadro de aquí. No tienen juegos, ni consola, ni Tamahoshi nunca. O sea, yo digo, realmente, o tengo la guitarra en la mano, güey, una chica o una botella, ¿no? O sea, hay tres cosas nada más en mis manos siempre. En tu vida. Y nunca hubo juegos de video, ni un balón, ni nada de ese tipo de cosas, realmente. Y lo que todo el mundo estaba jugando, pues estaba con la picha de guitarra o sacando canciones o ensayando o oyendo un disco. En el rollo del rock, pero realmente sí es eso. ¿En qué momento dijiste, esto es lo mío? O sea, mi hermano, me llamaba mucho la atención la música. Desde muy chavito y en la tienda había programas donde ponían musicales y me llamaba mucho la atención ver cómo bailaban, cómo cantaban, ¿no? Realmente el ritmo fue lo que me llamó la atención. Y hay chavitos que pues les gusta más hacer deporte o jugar con muñequitos. Nosotros de chiquitines jugábamos, acá éramos los Monkeys, yo y mis primos, y yo tocaba el teclado y cantaba, ¿no? Pero realmente no hicimos una cosa... Vamos, como que siempre estuve fuera un poco del orden establecido. Más bien fue como por ahí el rollo. ¿Eras un rebelde? No, pues me dedicaba a hacer lo mío con mi guitarra, no, no, no. Fue un rebelde, es que, por ejemplo, en los secundarios todos estaban dándose de putazos, probando drogas, jugando fútbol, y nosotros con los pinches de guitarritas jalábamos a todas las chicas de la escuela, estaban aquí. Sí, claro. Era mucho más chido, ¿no? No tenías que ir nada de lodo, ni tenías que ir nada de sangre tampoco, ¿no? Entonces, era bien chido porque, o sea, además la estudiante en el auditorio y pensamos que las guitarritas robábamos corazones. Tocamos ya rolas del tri, de los roles, y la gente, pues, ay, qué chido, ¿no? Fue muy divertido por eso la música, fue lo más grande. Porque te jaló, ¿jamás pensaste en estudiar otra cosa? Decir, cuando yo sea grande me voy a dedicar a ser doctor. Pues quería haber sido abogado, pero qué bueno que no fui, hay cada hijo de su puta madre. Ah, sí, No, hombre, es una carrera alta. Mis abogados son muy honestos, pero han hecho unas averías, algunos que es increíble que no se gana la vida. No, me hubiera gustado, eso me hubiera gustado como, era una idea por cuestión de cultura. Y me hubiera gustado hoy, por ejemplo, haber manejado la carpintería fina, talla armadera, o tener una panadería, de, de, este me hacen ejercicios muy nobles. ¿A cuánto tiempo duraste con Mara? Con Mara duré cinco años. ¿Con Vago tres? En los ochentas y en los noventas tres años más. Con Vago tres años en los ochentas y tres en los noventas. Ah, ok, ok. Y después, ¿por qué decide Charlie Montana iniciar con su proyecto propio? Porque Vago se fue a la mierda y Mara se fue a la mierda, ya no quisieron seguir jalando y, pues yo tenía una forma u otra, pues, digo, lo mío era este rollo, ¿no? Convencidísimo es que Mara, pues tenía sus familias, tocaban otro tipo de música para otras cosas y el guitarista se volvió cristiano y nos dio Biblias y se largó y dijo, se acabó el grupo. Bueno, pues, ni hablar, ¿no? Entonces yo ya no iba a volver con Vago, obviamente. Y ya pensé como solista y Vago estaba pues también desmadrado, ya Vago tomó en el noventa y tres y Mara apareció en el noventa y seis pues ya tenía que empezar yo solo no era buena idea pero empecé solo yo y ¿Por qué no era buena idea? Me daba miedo. Sí. Me daba miedo ahí en ese tiempo se llevó el carajo como pues, mirale, pero si no le fue muy bien a este Sergio Pancera no le fue muy bien ¿A quién más no le fue bien? Hubo como cuatro cosas así muy duras y dije, no, a mí me daba miedo. Yo quiero estar en una banda, pero ¿Como más protegido? Sí, es que siempre para mí era ser mejor el pendejo de los chingones que estar lidiando con pendejos y ser el que él desarrolla más a mí era más cómodo que me hicieran las cosas que me dijeran cómo era y hoy que luego pues de lo único que me arrepiento es de que hubiera yo me abrió solista desde 1987 pero bueno la vida tiene que ser así porque de lo contrario hubiera hecho estupideces como algunos pendejos que empezaron solos cantaban en la calle en un camino y necesitan estrellas de rock quieren cobrar un chingo y humillan a todo el pinche mundo sea fan prensa empresario gente común porque una vez les llamó la atención una vez les dijo de que se trataba que se eran como como animalitos sueltos en el campo ese es el problema de que a mí Vago y Mara sí me trajeron como fue mi mi secundaria y mi universidad de Mara entonces había reglas y había cosas que había que hacer bien y las hice bien yo tuve como un bachillerato correcto para tocar y te repito es que de repente me di ay que bonito canta ay que bonita Canciani y creyeron que era así claro y se perdieron pues se volvieron a la soberbia en la arroganza y hacen estupideces la cagan graban mal los discos sin embargo como nadie les dice nada ellos piensan que están bien y en mi caso pues yo tuve siempre una pues que fueron fíjate fueron ocho fueron como quince años de estar tocando en bandas no no yo para decir algo para hacer alguna cosa tenía que tomar puntos de opinión había canciones con mamá que decían no hasta como crees yo tengo hijas por ejemplo que la mora pasta se espantaba con las de que no sabes chupar no mi mamá va a ver el disco como crees pendejo ya tu madre ahora que grabamos una que se llama me gusta tu chava que digo uy pastelito no mames mi mamá porque dices así cortale mi chavo chispas puta madre si no existía como esta libertad de realmente hacer lo que uno quiere ya me super pasé o toca rock o que no claro entonces estaba bien en un momento porque había un control y hoy en día pues tengo como cierta dirección correcta en lo que hago porque no tendrían que pasar 10 15 discos no además para que entendieras el motivo de lo que era se asustaban con las rolas si es que a la gente le gusta que le hables como como se escucha en su en su modus viviendo si por ejemplo hoy se vulgarizó mucho con esos güeyes gruperos que cantan ah tanta mamada tan grosera y el reggaeton el que es una pinche porquería se pusieron de moda hacer vulgar este corriente pero y ahora les aplauden pero cuando yo lo hacía pues estaba cabrón porque yo me puedo jactar de decirte y que la gente lo cheque en fechas de los discos que soy el primer güey que realmente dice mamadas porque en el tri las decía ni la cuca ni molotov yo fui el idiota que lo hizo antes que ellos y está los primeros viendo en fechas de discos y por alguna razón lo hice sin pensarlo por ejemplo en el tri eran como doble sentido las palabras yo no yo les hacía un tema era más grotesca no sé si fue mi éxito o que no me quiso nadie en la tele también por eso no sé no sé qué pasó tu mamá que te decía no ellos tienen el temor que me volvieron un tremendo drogadicto no porque fueran ladrones pero no se dieron cuenta que que era serio este rollo y que me generaba dinero entonces que era una carrera real ya no hubo problema te apoyaron fíjate que hemos bueno con los diferentes grupos con las diferentes personalidades del rock mexicano porque realmente es nuestro rock mexicano esta palabra urbana por lo menos yo estoy en desacuerdo con esta palabra que quién se la puso no sé de dónde viene pero al final sumieron o sumergieron a este rock mexicano en los hoyos ¿no? y que y que de cierto modo ha sido difícil para ti por ejemplo como dices yo hablaba a lo mejor de una forma grotesca y por eso me rechazaban ¿no? y muchos otros le han echado al gobierno aunque dices no al 100% porque finalmente se limitan tú no has sido una persona limitada pero siempre ha existido por lo menos de mi parte esta pregunta ¿por qué el rock mexicano sigue sumergido en este hoyo donde donde finalmente no hay manera o sea han sido décadas que ha estado dentro de un hoyo y cada vez siento que que se sumerja más y no es porque ustedes los pilares del rock o sea no 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 estas personas que están como hablando de de Molotov de de Matute de estos grupitos fresas televisos de cierto modo este ustedes yo siento que han sido los pilares del rock mexicano la fuerza que ha mantenido al rock mexicano en nuestro país ¿no? pues ¿tú me podrás decir por qué o sabrás o tendrás una idea del por qué? mira hay grupos que tocan de la chingada en todos lados hay grupos malos que suenan horrible con dinero o sin dinero dicen que tocas en el hoyo pero realmente somos imbéciles porque no tocas en el hoyo o tocar en un bar de guritas anoréxicas donde hay 100 boyes nada más y la cerveza vale 90 pesos y es gente que va como a divertirse y estás como de moda tantito o tu música es música de fondo pues yo no sé qué cultura sea esa ¿no? ahora son muy racistas son cojetes de plano y están en la tele y en el radio y van al vive latino y están en una pinche plataforma de de triunfadores de campeones y en dos años ya no están entonces allá hay grupos muy malos como aquí también hay unos que están de la chingada como hay grupos muy buenos aquí como hay grupos muy buenos allá son propuestas lo que nos diferencia es que las clases sociales hicieron una labor bastante pendeja con la música y las etiquetas de cada estilo musical porque cuando yo inicio era rock and roll y punto y ahora hay heavy metal heavy gotico gore punk happy punk urbano rupestre new age electrocumbia y un montón de mamadas o sea entonces ese es el problema que ha dividido la gente pero la gente no tiene la culpa realmente los güeyes que coordinan que promueven donde tocar en que estaciones programar son los que han hecho esta parte de racismo las estaciones de radio como reactor excepto el jinete siempre han sido los hijos de su puta madre todos o sea porque son pinches güeyes que ponen banditas azucaradas deslactosadas que no tienen huevos en las bandas rudas bárbaras de Davis nunca las ponen por eso eran horarios muy culeros a las unas 3 de la mañana eso ha sido siempre desde que estaba vivo ese hijo de su puta madre de Raúl Velasco y las cancioncitas de radio culeras que nunca las tomaron yo les puedo entender un poco o sea no van a estar viendo mis pendejadas las señoras en la televisión pero debe de haber canales no es un lugar donde hay millones de chavos millones de gente que consume rock and roll y la verdad es que hay muy pocos lugares donde tocar hay muy pocos espacios muy pocas oportunidades y la gente desgraciadamente a nivel mundial piensa que los 4 putos grupos que tu ya sabes quienes son piensan que son los únicos del país y no lo son hay más bandas que no dejan salir si con muchísima calidad musical digo como dices hay buenas hay malas pero hay unas bandas que realmente son buenas y no no son volteadas a ver no porque hay bandas que no están interesadas en participar en el mercado hay bandas que lo menos que quieren es estar en el picho cuadro comercial y es entendible o no les ha llegado al precio no les han ofrecido un baro bueno para que hagan estupideces como algunos entonces pero yo digo yo grababa con los ángeles azules o las altaneras se me haría una reverenda mamada yo canté una canción con la Acapulco tropical pero soy fan de la Acapulco y yo cuando llegué en esa estaba de moda yo le tengo respeto a su grupo porque me acuerdo de mi niñez de mi infancia de mi adolescencia entonces la grabé pero fue una pinche mamá que yo no la grabé en mi disco ni creo que salga el de esos güeyes los van a estar con ellos en un teatro y también hizo poca base pero no no me he arropado nunca en explotar ese mercado para ganar más dinero algunos sí lo hicieron ¿cómo ha sobrevivido Charlie Montana en todos estos años y con toda esta situación de la que hablamos? una botella en la mano una chica una guitarra en la otra pluma y papel así ha sido la cosa ¿para ti fue fácil abrirte camino dentro del rock mexicano? pues no no lo ha sido nunca lo hago como puedo yo no tengo una oficina mamona con 14 gatos están a tu disposición abriéndote puertas llevándote a hacer pipí acomodándote el equipo consiguiéndote que salgas en una revista mamona que toques en un festival mamón que te regale ropa adidas vas no yo no yo no tengo una pinche oficina de ni madre toco y me mandan a la mierda casi siempre me ven muy ñero muy mugroso que no valgo la pena entonces en el mercado donde pagan un chingo de dinero no he podido entrar además he ido pobre de hableando aquí en el boulevard con toda la banda no me quejo pero que iremos tocando puertas hasta que se caigan todas hay una pregunta que yo siempre hago en el canal a todos los creadores y no puede faltar ¿se vive del rock? yo vivo del rock desde 1985 tal vez yo trabajaba como obrero en una fábrica y me daban en hace tiempo no sé 300 pesos por ejemplo el día que empecé a tocar pues me dieron como 550 creo y aparte me tocó una chica y nos fuimos a hacer fiesta en la casa de León Vargo y dije yo a huevo de aquí soy jamás lo dudaste usted baja todo un rato más pero ya faltaba lo menos porque estaba crudo o amanecíamos chupando en la fiesta que habíamos tocado el domingo con chicas en el ensayo o sea era un desmadre entonces dije ¿para qué voy a chambear? ya no chambeé y empezó así mi vida ya yo sí vivo de eso todo lo que tengo es con dinerito honrado que me ha dado el rock and roll entonces este para mí sí es una carrera digo no tengo tanto dinero como Saúl Hernández que vive en Palla del Carmen no sé no pero bueno digo yo vivo aquí en esa y no me quejo mucho con la vida la vida ha sido maravillosa conmigo estoy de pie sigo grabando sigo tocando y eso es increíble que lo pueda seguir haciendo después de mucho tiempo porque muchos se rajaron se volvieron cristianos se fueron malgabachos se casaron se murieron se enfermaron están locos en el barricón etcétera entonces es una carrera muy fuerte entonces no aguantaron la carrera entonces no es tan fácil de repente nos ven como que somos de cartón como que como te explicaré tienen que te subas al escenario cantes bailes te tomas la foto sonrías piensan que no cagas que no tienes sentimientos que no tienes una vida la banda quiere fiesta y hay que dársela entonces eso no siempre es muy sencillo entonces hay que luchar porque siempre es así porque esa es tu labor realmente tú no puedes ir a ver al palenque Vicente Ferreres y si trae pedo si canta mal te vas a encargonar o sea tienes que recibir lo que siempre quieres de tu artista el fan es el siguiente como nosotros somos el siguiente con la gente que queremos en nuestro trabajo que las cosas salgan bien es muy bonito eso también Charly tú en algún momento te has puesto a pensar si si tú un día ya no pudieras tocar por alguna circunstancia de vida de salud ¿qué harías? ¿qué pasaría? no es preocupante pensar en ello yo creo que lo importante es tratar de cuidar el momento y pensar del futuro a hoy no del pasado a hoy y tratar de pues nomás ver que no quedes muy desfavorecido con los tiempos ¿no? es incierto todo yo no sé cuándo deje de cantar pero no es algo que me preocupe en este momento yo trato de hacerlo bien y no puedo estar pensando en una vejez segura en una cuestión de vida cómoda que me den mi pensión porque no nosotros no tenemos seguro ni pensión ni caja de ahorros ni tenemos vacaciones ni infonavit ni ese montón de servicios que goza mucha gente que pues bueno aparte del orden establecido en la ciudad ¿no? pues quisimos crecer aparte pues nos chingamos ¿no? se trata nada más de que no acabes brindando dulces en la puerta del saguano de la vecindad ¿no? Atrás de Charlie su motivo para seguir aparte del gusto por la música porque me imagino que ese es un amor ¿no? pero aparte de ese amor por la música ¿qué hay atrás de Charlie que lo motive a seguir luchando y dándole al rock and roll? pues mira yo fui un increíble playboy fui un dandy hace 12 años a partir de 12 años para acá soy feliz porque soy felizmente casado tengo un hijo hermoso una esposa maravillosa y entonces mi vida ya estaba un poco nada a ellos yo no me casé antes no tengo hijos no soy abuelo de nadie no repetí parejas nunca yo viví mi vida muy intensamente en el rock y yo me casé hace 9 o 10 años entonces realmente mi vida ya está separada con los Montana realmente ¿no? entonces hoy mi vida cambió en ese sentido pero yo pensé que no me iba a casar nunca pero ya se pensaba cara puto dijo hay que callar no realmente apareció ¿no? apareció la oportunidad y yo no me quise establecer antes por el temor de que suspendiera la carrera muchos por eso le pararon muchos por eso le pararon yo me decía de San Especho que puedo seguir y no tengo que pensar cuando me llega el dinero si le compro zapatos al niño o como el tanque de gas o me compro una guitarra o sea no va a pasar bendito Dios todavía ¿no? entonces este son satisfacciones que he conocido el día de hoy ¿no? disfruto mucho a mi familia y tristemente muchos carnales que están en el mismo rollo pues ya llevan tres matrimonios tienen cinco hijos sueltos viven con una nueva grupi y o ya son abuelos o luego los meten a tocar bien fuerte o viven frustrados porque los sacan de la música también ¿no? muchos se quedan como del suelo en aquellos tiempos los que les pasaban se tocaban cumbias tocaban en cabarets en fiestecitas yo no lo hubiera hecho nunca yo yo me mantuve en este rollo por manera mágica y porque Dios es muy grande no por otra razón realmente yo creo que tiene que ver la mano divina porque no veo como lo podía haber hecho si lo hubiera planeado bien ¿no? ni siquiera que había una carrera ni tengo un papá poderoso que y diga bueno si se va a la mierda mi carrera como cantante pues me voy al despacho con mi papá me voy a la empresa reablo mi consultorio de TAC no esas son mentiras no tengo una mierda que agarrar pero no me quejo estoy feliz con lo que hago y con la gente que me rodea pero fíjate Charlie que digo yo estaba estudiando sobre ti conociéndote un poco más y a pesar de todo esto que me dices tú eres una persona muy conocedora has viajado un buen ¿no? si platicame de esos viajes a ver ¿qué te han dejado? ¿a dónde has ido? he ido a parte de Europa he ido a casi todos Estados Unidos para abajo conozco como dos paisitos no más pero si ha sido enriquecedor porque pues ves cultura ves la música ves cómo se conduce la gente cómo vive en vez de los sistemas económicos lo que queremos conocer nosotros hacemos canciones ¿no? entonces ha habido partes muy importantes porque mira hay carnales que tristemente o sea están en el medio me han viajado pero no no ves que lo aprovechen han ido a lugares bien importantes y no no tienen un ápice de conocimiento ni lo aplica ¿no? yo en mi caso sí lo tomo partes de las imágenes y a veces me inspira a hacer una canción que es como la idea por ejemplo en estas historias de canciones ¿alguna canción que me puedas decir donde hay una historia de estos viajes de este conocimiento que uno toma? mira cuando fui a Cuba regresé muy sacado de onda porque viven del nabo y una chavita que ay mamita linda me inspiraba una tristeza verla y bueno entonces nació una canción que se llama ¿cómo se llama? Derramando mi corazón se llama la canción llegué y agarré la guitarra llegué a las maletas y la escribí en ese momento entonces fue como magia ¿no? en ese caso ajá y me imagino que así cada una de tus canciones ¿no? o sea hay unas que te inspiran partes y este o vivencias mismas ¿no? ves a la gente en el desmadre y te nace escribir ¿no? yo seguramente le compongo a los borrachos a las chicas latosas o fatales a los enamorados que abandonaron a los borrachos que la cagan al chavo complejo al desmadroso al bailarín al que está a los loquillos del rock o sea es el del mes de los días o sea un pendejo una vez pero ese muy pinche borracho ¿cómo vas y le cantan a puros pinches borrachos? pues si cabrón y José Pablo Jiménez y Vicente Fernández ¿a quién le cantaban? pendejo voy a hacer música cristiana y me voy a volver cristiano para que sea limpio todo pero no creo que sea tan divertido no, no creo te queremos así como eres con esas rolas tan chidas aparte también estaba oyendo una rola tuya que está como muy metida ya en la onda de la tecnología que también está súper genial ¿cuál? una que habla de Whatsapp se llama Whatsapp se llama Whatsapp y ha roto hocicos cartas de amor ositos de peluche y hasta actas de matrimonio y celulares sobre todo celulares y hocicos ha apropisado cachetadas en todo el país esta canción y les gusta pues es que dice puras cosas reales las redes sociales se volvieron una pinche porquería que te dicen no, ¿dónde estás? estoy cambiando todavía y alguien toma la moto y le dice ahorita estás pendejo estás en el bar con esos güeyes o si no él se metaba ya lo venía la chava y deja el celular en la mesa y chispas suena y le habla el novio y el esposo lo ve ahí es donde empieza el problema del Whatsapp que se hace guapo del Whatsapp y le enamoran del Facebook ¿a poco no? sí, la verdad es que sí los dos de los pichos van a ser muy guapos sí aparte está el Photoshop y acá la onda del filtro exacto todos somos bellos en el Face pero tratan de de llevar una doble vida mira, yo tengo redes porque es necesario si no, no tendría una mierda estaba mencionando un amigo le digo, es que pues todo el amigo que las bajas es que ese güey no tiene redes ni Facebook ni Hotmail digo, ha de ser feliz ese carro yo no tenía celular yo acabo de agarrar el celular por necesidades ya del trabajo pero para mí es una cosa o sea, de cumplir pero es estar haciendo lo que todos los idiotas le toman la foto a sus chilaquiles luego a su chela voy a comer estoy trabando hay quien se toma fotos cagando no, no o sea le toman fotos a su perro a sus tenis eso es estúpido hasta la parte de la comunicación no, nada como sentarte tomarte el cafecito verte a los ojos claro a eso de estar acá en la onda de un chat pues no está tan divertida pero bueno finalmente nos tenemos que adaptar a la tecnología y agarrar la tecnología como un aliado claro no como un vicio como una dependencia es lo que le digo a mi mujer lo estamos haciendo y ya estamos ahora sí como los idiotas estamos sentados juntos y cada quien en vez de que bajen a decirte algo te lo mandan a decir estás hablando estás hablando con un güey y sí, así le dicen al jacel está bajas y le dicen a tu mujer eh pues me la bomba gordo no mames que me guípe sí, así es así es Charlie, ¿cómo ves la escena del rock en estos años? ahorita en el 2017 próximo 2018 ¿cómo ves la escena del rock comparándolo con los años en los que tú iniciaste? ¿los ochentas? ¿me equivoco? no sí mira el problema es que cuando no tienes ni madres cuando no tienes una mierda valoras como no tienes idea de lo que vas de lo que te vas apropiando cuando nosotros empezamos a tocar no había video casetera por ejemplo no había disco compacto ni caseta caseta creo ya empezaba el caseto sí, ya había casetas puro acetato ah, acetato y ya había casetas creo cuando yo tocaba allá con vano pero pues no había no había youtube no había internet no había computadoras las computadoras solo se ven en las películas guiongas ¿no? entonces y no había chopo y no estaba disco extintanio tampoco el problema es de que es que no había quien te grabara oye, hay ellos pequeños que pues hacen su trabajo como pueden antes no había ni quien te grabara no había un puto estudio no, y para distribuir me imagino o sea, era todo junto todo junto una complicación bueno, comprar los discos era caro puta que salió el nuevo de los Rollin por ejemplo Mixup no existía tenés que comprar los Exambors y si costaban 100 pesos en Tepito Exambors costaban 170 o lo pagabas o te chingabas porque no había donde copiar nada y no lo pasaban en el radio entonces era difícil y el equipo musical siempre ha sido caro hay equipo hoy que ya por ejemplo hay que dar las chinas de mil pesos en la computadora apagas un programa para grabar en tu cuarto antes no existía nada de eso todo lo que tenías le dabas un valor una camiseta con un escampado de los Rollin por ejemplo estaba cabrón conseguirla había una botica acá por el metro general de la Naya y era un cuartito y ahorita en la zona rosa que se llamaba Stars pero era carísima la pinche roja si una pedida costaba 20 barros ahí costaba 200 y si tenías barro y eras acá de los mamones era ropita de rojo pero la traían de Los Ángeles eran sectores exclusivos en Nesa me imagino que es complicadísimo en Nesa complicado ¿no? Nesa es una ciudad muy rara muy compleja no porque sea mi pueblo pero es así la mejor música yo la conocí aquí y había cabrones que tenían ropa del gabacho y te la vendían barata entonces estaban chamones como los que estaban los güeyes de status con ese tiempo no mames estaban pantalones de piel que aquí no vendían el caso es de que era muy difícil todo y hoy que tienen todo tienen internet youtube celulares tecnología a lo pendejo puedes llevar donde quiera con dinero con 100 pesos o con un millón no lo aprovechan los chavitos no no están investigando en youtube tecnologías de como grabar tomando un tutorial de como me va a tocar el piano no 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 están viendo chistes y memes pendejos y están la tecnología no la usan para lo que es no tú te metes y buscas a ver quiero ver la pirámide la pirámide de Giché por dentro y esto como puede ser que yo puedo verla ya no entonces nunca va a ver esa parte cultural que investiguen se van el porqué no no porque tienen más facilidades no las ocupan hay más música que nunca hay más grupos que nunca te repito buenos y malos pero no están realmente vamos Argentina está llena de gente que no tiene trabajo que no tienen dinero un país con problemas todos tocan un chingo o juegan un chingo de fútbol ya que tienen todo tiene que venir Bonlafer a poner oye no me digas y la criticaron muy duro pero Bonlafer estuvo batallando tocando en la calle tocando en el metro con banditas de metal o sea no hubo chingando la chica chilena diolo madrazo y todo el mundo le está tirando es mi amiga además antes de que llegara Bonlafer la que ni nos no no nunca dio el madrazo ni las lovas ni Angélica ni Fabio la X ni las dan nadie ¿por qué? no tienen talento no quieren chambear ¿o qué? entonces no sé ¿no? de repente llega otra gente de otro lado y ponda el madrazo y su hijo y no mames ¿qué pasó? ¿qué estamos haciendo entonces? yo tuve una junta con Flora Margo hace tres semanas y ves a la chica está loca está bien cabrona ¿qué pasa con esos talentos? toca el piano compone como enferma tiene una pila increíble es muy buena la mujer ahí va ahí va entonces ¿qué pasó en veinticinco años? que nadie quiso chambear ¿no? y con la tecnología menos entonces hay poca gente que está que diga que diga yo voy a hacer un disco y quiero verlo en Australia en París en Japón y de Quintana Roo hasta Tijuana nadie que digan que los cuatro muchachitos esta Cuba los caifanes el monotobla hay más bandas que ellos ahora si nos ponemos exigentes y mamones ni siquiera tocan rock finalmente son como estos estos que que acogieron estas empresas grandes estas televisoras que dicen estos están lindos estos hacen ruido vamos a a veces yo creo que es como mostrar afuera que eso es lo que está en nuestro país que eso es el rock mexicano pero como tú dices o sea nuestro verdadero rock mexicano lo apagan hay todo hay blues heavy metal yo no estoy en cuenta de que Caifán no se haya triunfado grabando baladas yo grabo baladas también pero nunca me apoyé en ello para decirlo yo hay una banda que respeto mucho y es Maná porque Maná anduvo aquí anduvo tocó con Nuevo México con el Depón con el si está el cinema y mal yo todavía no tocaba llegaban en su combi bajaban del equipo pero ya tocaban bien cabrón y se dieron cuenta que aquí no había un mercado de desarrollo y siguieron trabajando en bares pero ellos se subieron en una combi y le daban la vuelta al pacífico de bar en bar y durmiendo en la camioneta con hoteles muy baratos hasta que la pegaron les fue muy bien nadie tuvo esa voluntad pero que atreverse que decir va órale si yo le digo a mi grupo oye güey vamos a hacer este pedo no si yo trabajo yo tengo un hijo yo no puedo faltar yo doy clases nadie se la juega aparte ahorita ya hay mucho cover ¿estás de acuerdo? mira el pinche cover el cover lo tocan igual o los bunkers y Julieta Venegas o Interpuesto y Toma 2 es la misma chingadera o sea yo no voto por ninguno pero aquí le echan mierda a los pobres y los otros mamones que ganan en el bar no sabes yo no estoy muy bueno o sea simplemente moderato es la misma chingadera yo a veces veo moderato moderato es una fórmula muy rara moderato es un híbrido que yo respeto mucho porque les funcionaron sus pendejadas y empezaron como broma y se volvieron una industria yo cuando porque aparte fueron mis hijos putativos me invitaron a verlos son una empresa yo le pago dos chavos de staff ellos traían 134 chavos esto ¿en serio? ¿qué les pagas carajo? sí y ves el equipo y los ves bien o sea se metieron en el mercado comercial para que les fuera a funcionar en el país pero a mí me dicen por ejemplo cuando hacemos un video hemos puesto de nuestro propio dinero luego para pagarlo y lo creo una banda que la verdad se estableció creció ahí hizo todo lo que hemos querido hacer pitarrajear vestirnos de payaso quemar cuatres en el escenario brincar como el diario todos hicimos lo mismo pero a ellos les funcionó y el que diga que no lo hizo que me diga claro que sí exactamente entonces esa es la más que la fórmula ellos sí me escuchan y obviamente llegó un cabrón y puso un bar y los movió y a mí nadie me ha apostado y toco y toco y toco es como una pinche malasia pendeja y en ese momento me siento más como tintano como resortes o como el piporro como chava flores que como un cantante pendejo de rock mexicano o sea yo creo que más bien estudiante y luego que de repente hago música para niños para películas para desnudos para estudiantinas con el acordeón heavy metal los rockabili o sea entonces mi música ya no es del todo etiquetada como rock urbano o rock como le quieran poner sencillamente hago música variada etiquetada en rock pero tiene muchas alternativas entonces este me siento pues bien pero no no como parte realmente de que estoy en el cinturón de la amalgama de los cinco grupos pobres que representan los noventas no creo que no aún no se siente como un rock star es que para mí es una caricatura o sea yo me caricaturice de pinche chiste gabacho ese es todo el pedo es como lo hice y copiaban muy bien a veces en los lugares de hecho me dijo a ti es el que tengo el manual de poeser a ti es el que tengo el culero mi hermanito platícame de esta parte de 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 tu reality de tu reality de exa que onda como estuvo la onda cuanto tiempo te pagaron fue algo muy pendejo porque porque no sabemos que iba a pasar y cuando me dijeron te lo propusieron pues lo imagino ellos si hicimos un demo y estábamos con los pinched nervios a ver si lo aprobar se cagaron los de la empresa y arrancaron si el programa arrancaba en 3 meses arrancó a los 15 días y estuvo muy cabrón pusimos a cagar a toda la producción porque no tenían tiempo de editar y el programa salía pero el juego es en la noche y a las 6 de la tarde todavía estaban musicalizando había un pedo y nos echaron mierda y querían pararlo luego el gerente le quería robar el proyecto al al que me descubrió y pues eran puras pendejadas pero funcionaron después lo que hizo imitar Lupita D'Alessio Molotov Banditita y después de la chingada no aguantaron no tuvo la misma fuerza a mi como regularmente siempre me vale madre todo pues yo creo que esa fue la funcionalidad pues es que realmente me comporté como me comporto siempre nomás que se agradece Charli neta se agradece porque ves en la tele cada tontería cada estupidez cada pose que dices que onda o sea esa no es la realidad esto se agradece yo te lo agradezco personalmente hay pocos weyes auténticos por ejemplo yo respeto mucho lo que hace Silverio que es un wey de adevis es como su papá del guadañas este cabrón pero un wey de huevos de adeveras el pinche Silverio si lo has visto a otro cabrón y otro cabrón que también está idiota el escorpión dorado ay ese también o sea son weyes de adeveras no porque no están con el no bueno que no digas docerias aguas no te pongas esa madre quítatela no no pues además si como real porque es la autenticidad del pueblo exacto aunque les parezca vulgar o no todos somos hijos de la chingada todos así que que uno no diga porque están sus hijos estando en la mesa es otra cosa pero todos pero todos viven en la misma tensión la misma cuestión estresante de la naturaleza de estos tiempos rápidos ¿no? entonces no hay como que digan pues que son muy educados es una familia exquisitamente correcta yo creo que no no aparte que hueva cuando pasan esas cosas mire yo no sé si en mi núcleo sea el único pero para mí la barrera racial de clases se rompió claro yo hago mis pendejasas en Pedregal mucho inológan y es la misma o sea me lo celebran igual ya no y digo pues que no van a tocar en una fiesta de Pedregal ni en la Ibero yo lo he hecho y hago las mismas mamá o sea no le cambio a nada no y es más probable que a lo mejor grupos que vienen de allá le teman venir acá ¿estás de acuerdo? porque a lo mejor se ven más fresitas más así le tienen miedo a la banda y que no debería de ser porque yo creo que se tendría que empezar a trabajar con esa unión esa fusión de finalmente un gusto por la música el problema de ellos es que como dependen de una oficina uno le lleva a hacer pipí uno le consigue tortas uno le pone el micrófono ¿y de quién le dice? ¿qué puedes decir? uno le chofer tu cuartito con almohadas suaves pues se los lleva la chingada se vuelven indefensos se vuelven bebés sí déjalos solos se los lleva la chingada claro que es lo que ha pasado exacto y el maravillero cuando lo quedó no está dejando ya el dinero que se debe de ganar los abandona y lo manda a la chingada y eso y aquí no aquí crees en la pinche calle y te cagas en la banqueta o en la coladera pero a todo el mundo le vale madre lo que hagas es la puta diferencia claro oye pero entonces sígueme contando de esto de EXA ¿cuánto duró el programa? empezamos la temporada completa ¿de cuántos programas? yo vi yo te prometí creo que son 13 capítulos vi como 2, 3 la verdad es que no tuve no son 13 o 15 capítulos están allí ¿qué te dejó ese programa? pues mira me dejó un pinche estrés muy cabrón en un principio te ponían la baliera a las 10, 11, 12 del día luego me lo quitaban a la noche y el Dani él también trabajó conmigo y era de repente una madriza porque no podías hablar estaban grabando todo me daba miedo irme a zurrar porque se me va a caer esa mierda en la taza y te lo juro es que valía como 30 mil dólares la chingaderita ¿y a poco te la tenías que llevar? me la ponían aquí en el cinturón y me la pegaban aquí ¿pero el sonido? sí la del micrófono yo estaba durmiendo y decía me buscaba el chicharito ya nomás el pinche o sea te oían roncar te oían tus sueños mojados todo te oían sí y todos eran grabados entonces era un poco como extenso yo diariamente mandaba al carajo al productor ¿sabes qué? si no te gusta chingar a su madre y diariamente era lo mismo claro pues acabó el pinche reality y tan tan fuimos a Estados Unidos como el año fue madras lo pusieron en todo el país y de repente tocábamos en Cincinnati o en tocamos en Ohio en este en Nueva York en lugares diferentes y llegaban unas viejas ay mamita me cae que no vienen a verme no vienen a ver a Charlie no pues sí tocábamos en un lugar de Indiana llegaban unos bombones se bajaban de unas pinchas camionetas así como de a millón y medio unos minifaldas y luego en Florida con unos tops y una chula no vienen a ver me cae que no entonces tú estás acostumbrado a ver la chavita con sus converse su plena del Irán Roll y sus pantalones entubados no con su copetito sí no 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 eran señoritas tocamos una vez en Raleigh Carolina del Norte y era un lugar en la red del escenario estaba así mucha muchacha bonita sentada pero te trajes hasta con su bolsa en la mano chinga para tocar o B7 o Pepe Aguilar o sea sí no pues iban en el show y yo me quedé así y aparte se sabían las canciones entonces claro que me senté con él y digo a ver toma una foto güey es que esto no pasaba luego tocamos en en Alabama o en no me acuerdo de dónde el caso es de que se quedó en la puerta viendo lo de los boletos vaqueros americanos gente morena de color americana puertorriqueños cubanos y mexicanos pero una una mezcla muy mixta ya de de razas que iban a haber hecho entonces entonces esa fue la funcionalidad realmente de reality y lo pusieron en todo el país pero diría unas costas entonces todo el mundo sabía entonces creo que la en la cortinilla este cabrón salía vomitando una parte estaba bien cruda y se vomitó y lo grabaron todo nos fuimos al cielo en el rating unas porquerías es algo es que de repente como que no se me hace muy chido como que como que uno dice esas estupideces venden y a lo mejor cosas más que puede que hace charlie montana más cabronas como musicales de otro tipo se vuelve secundario exacto y eso si puede pegar a mi gente es que bajamos el rating y alguien está preocupado por el programa de los jueves que hacemos vomitate charlie le decía no si quieres me subo al puente y entre los carros me empiezo me pongo a cagar y le habito la mierda a los carros y me la barro en la cara y me la trago para que lleguemos otra vez si quieres cabrón no mames yo hago lo que tengo que hacer de mi vida y no voy a hacer lo que tú me digas pendejo o sea siempre había celoso me acababan el riso porque al final nos poníamos bien pedos y nos hemos mamado así ahí sale su puta materia prima que necesitaba es que es muy cagado pero bueno es muy difícil y luego íbamos a la segunda temporada pero cuando me dijeron yo andame en otra cosa luego ya cuando fui a ver que buscar patrocinadores y me decía la mujer que vendía en la televisora mira güey te van a mandar al carajo todos y si no te mandan al carajo te van a cortar las alas yo tenía un tiro con software por ejemplo Jack Daniels como que quería y no quería poner él es que era mucho varo y dije bueno le voy a ir a bimbo o al pueblo y dice no güey aman la familia aman los valores y tú con tus pendejas mirándote afuera de la gasolinería con los huevos de fuera no se va a poder oye pero eso es real o no si era real bueno de repente eres Charlie si o sea es que tú nosotros hacíamos las mismas pendejadas nada más que tú lo grababas o sea no había realmente un plano de repente se le ocurrió hacer alguna estupidez pero estaba como no había un guion no había nada realmente no que de cierto modo bueno yo creo que eso fue el éxito de Charlie porque digo finalmente a Charlie se le conoce como esta persona que canta dice hace todo lo que es como es pues este no tuve que planearlo mucho la verdad porque pues no es no es como mi idea hacer ese tipo hay quien lo planea hay quien planea su su show en vivo y dice los mismos diálogos y el mismo orden de las canciones durante años ya sabes que ni quien lo hace yo no tengo esa pinche naturaleza ni me aprendería el sketch completo hicimos dos pelis este año y hubo una parte donde tenía que aprender una parte del diálogo y es que me equivocaba y decía una cosa por otra y de repente ya el productor está bien güey no hay pedo o sea falta más funcional ¿es que a ti se te da más esta parte de se podría decir improvisa? pues este no siempre es sencillo si estás mal vibrado tras alguna bronca no 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 fluye la mamada dice pues una toma en una alberca yo tocando como con cien chavitas en bikini y el que la hace de novio de una vez que anda enamorado llega el productor y dice mira va a estar en la barra chupando solo tú te la acercas ese era un regalito para mí tienes que decirle una cosa que esté bien cagadísima que llame la atención pero que no signifique nada en cinco minutos ay no mames y si fue y pum me lo chingue al cabrón es que tienes que tener actitud entonación carácter forma dicción entonces era como todo esto era en cinco minutos y dije bueno ahí te va desde el caminar pues tienes que verte bien están las puntas cámaras entonces llegué y lo hice y siempre ven todo a ver luz imagen cuadro color y lo ve y me dice una palabra para el señor y dije que chingo porque el ciego y el protagonista se aventó como como treinta o cincuenta pinches tomas y le estaba digamos hasta cuando estaba allí en la pared con tres bizcochos en víquimas a las ajedrez y me dice a ver te las mando por su pollo vengase mamita esa parte la repitió y la repitió y la repitió no manos que pendejo eres y son los actores nuevos de hoy es un chavillo y que están babas o sea es que no sé y no pudimos ya yo no me quedé para tocar si estudió si era hijo de quien sabe pero si fue de hueva y a mi se me caía el puto y él repite y repite y bueno que películas fueron para saber se llama una noche loca creo es una película de christophe que va a estar en marzo del año que entra en todas las cinépolis del país ese güey es el que hizo atando cabos si ese güey el que te llamaba con tony dalton en una mamada que se llamaba no te equivoques ese güey hicimos otra con otra productora pero esta en enero ha sido parte del trailer y falta una parte más de la peli entonces no sé pero eso está cagadísima la que decidimos y nos tocó una parte muy buena pues ya es que la verdad con un chingo de bizcochos así paradas cantando pues qué bueno no pues sí y ahora sí que con gusto sí estuvo muy chido y este bueno son cosas que han ido apareciendo y bueno me gusta mucho he tenido ya actividades nuevas que no me imaginaba claro que se te han ido abriendo las puertas con todos estos años que llevas claro paso a paso pero finalmente charlie montana tenemos para ratos y bueno queremos seguir viendo todo el trabajo de charlie fíjate que hay unas preguntitas que mandaron algunas personas seguidores del canal que te pidieron muchas de ellas pues las hemos ido haciendo pero te voy a dar te voy a preguntar tres cosas de tres personas David Resendis te pregunta ¿cuál es tu banda favorita de rock en inglés? es que hay varias no puedo no puedo decirte quién yo desde muy chavo escuché rock y ahorita pues sigo escuchando rock no sé este no puedo decir no es que me encantan mil ¿y tus influencias? ¿cuáles fueron tus influencias? pues mis influencias deben ser el glam rock por ahí es el rollo nosotros cuando empezamos a tocar se empezó a la par con St. Rose Spice o Noticru de Bleper cuando empezamos era como por ese tipo de corriente pero pasaron los años y yo modifiqué mucho ese estilo si hubiera seguido vago en los ochentas hubiéramos seguido hubiéramos sido una banda de ese carácter pero pues no y de mucha vida pues me gustaban las bandas de los setentas entonces no es que no puedo ver como cultura que me haya influenciado a ninguno no porque te puedo decir que me gusta David Bowie es que vienes con el nombre de Sam Smith y lo voy a venir a comprar o sea no no y finalmente compré uno de los Rollins pero hay uno de Maroon 5 nuevo yo voy a llegar a la casa igual pongo un disco de Miguel Bosé o uno de de Frank Sinatra no sé es lo que te digo es muy variado y fíjate que a pesar de que pudieras tener influencias o algo el sello de Charlie es el sello de Charlie o sea yo no te veo igual que ninguno no es como otras bandas que dices ah tiene esto de aquí esto de acá o sea a ti no el problema el problema en mi crecer yo creo ha sido es porque si fuera una banda parejita como Límite o como Transmetal no hubiera batallado tanto claro no escuchaste todo el disco nuevo el decreto no no lo he escuchado todo completo prometo escucharlo es que está muy mixto el disco entonces para una firma comercial pues como que no es un disco mis discos no traen interesante para ellos mira tú compras un disco de Alison o de división minúscula y sabes de qué se trata compras uno de y no hay mucho pedo en que entiendas el rollo y en mi caso siempre pasa algo extraño no sé si sea bueno o mal es así yo creo que es lo bueno es la magia pues no te puedo decir pero este no hago digamos cosas extrañas ni experimentos pero es muy variado cada tema en el disco no no son relativamente muy parecidos tengo el vicio de que de repente de una ocasión hago dos versiones y la grabo en el mismo pero no no hay una forma que me etiquete como como a un autor x es lo que me gusta por ejemplo me gusta de los raras de David Bago y de este tipo de artistas que nunca tuvieron una una etiqueta sobre lo mismo lo que pasa es que cuando ayudas ya sabes que se trata no hay mucho que adivinar en mi caso es muy es variado es que hoy me pregunta o te pregunta de donde se te ocurrió el salir en calzones en el escenario de donde porque como pues no eran no eran calzones eran unos nikes o sea eran hacer ejercicio realmente en calzones yo no los he bajado pero no eran esto pues como hacer ejercicio esas madres estaban muy entallados eso es todo lo hice por el video de Isabela yo creo ah ya tengo un blazer un taco y tengo el pichón muy arriba como cachetero en la chingadera oye Ichio la chilanga pregunta desde cuando tu te dejaste crecer tu cabello desde cuando tienes este look pues yo creo que te recuerdo así toda la vida pero no se yo creo que yo no me corte el pelo desde que entré con vago en el 83 tal vez ya no me lo corte me creció ya no ya no me lo corte yo andaba como el anda un poco cortito y parado de arriba y andaba de saco y corbata como de course como de police como estas bandas pero todavía no tocaba entonces ya a partir de que empezó a tocar pues ya me bailé madre más bien por ahí y desde entonces pues ya no me lo no me lo corto eso lo cortaron todos si bueno es que también en estos años ya el tiempo va avanzando y hay muchos que ya están perdiendo su cabello no Dios ha sido generoso conmigo si tienes muy buena mata muy buena mata charlie pues la verdad es que me da muchísimo gusto poderte haber conocido muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por esta plática que la verdad ha sido muy divertida para mi es un honor este pues poderte tener en el canal y poderte haber conocido espero que no sea la última vez que si sea la primera pero que no sea la última que podamos volver a encontrar y poder seguir pues chismeando en esta onda del mundo rocanrolero muchísimas gracias con la orden ahí estamos y esperemos que este año 2018 sea bueno para todos esperemos que tengan trabajo salud paz armonía y amor en sus casas pásenla bonito carnalo chale montando les desea el mejor de los años